¡Suscríbete al canal! 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 El Stop 3 2 1 Ya 1 2 1 2 1 2 Are you ready? 1 2 1 2 1 2 Tiempo de recuperación stop fase 3 próximo ejercicio flexiones manos amplitud tórax póngase en posición de partida 3 2 1 ya 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 Stop Tiempo de recuperación 2 1 1 2 2 1 2 1 Stop 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 Gracias por ver el video Stop 3 2 1 Ya 1 2 1 2 1 2 Are you ready? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Stop Tiempo de recuperación Tiempo de recuperación Stop Training beendet 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 Gracias por ver el video